Nosotros estamos ahí en el cargadero de manado, ¿eh? En el cargadero de manado, si no... Pero a mí duele igual, pero yo voy a poner un poco de agua, igual. ¿Cuál es por el queso? Vale, pues yo voy a poner la banqueta y voy a sacar el queso en completo. ¿Cuánto te queda para terminar de cubrirla? No lo sé, cinco minutos yo creo, más o menos. No sé ni por la ropa. No sé ni por la ropa. No sé ni por la ropa. Yo también escucho bien. ¿Otra vez? ¿Para guano? Pues yo le mucho.